Bueno, pues, niños y niñas, os voy a leer un cuento de una grulla que había caído en una trampa, en un arrozado. La grulla es con una nave grande, con una cigüeña, y los países de Oriente, en Asia, en Japón, era como una ave sagrada porque volaba en libertad, era más estudiosa, muy elegante, tenía un gran plumaje, pero Ayetana me tenía que presentar ante mí, ¿no? Sí. Venga, Ayetana presenta ante los niños. Hola, buenos días, yo me llamo Cayetana, y tenía otro lugar y tengo que contar el cuento de la brilla. Bueno, pues, empiezo a contar el cuento. En una pequeña aldea, hace ya muchísimos años, vivía un matrimonio anciano, humilde, pero muy bondadoso. Un día, cuando el abuelo estaba arrancando las hierbazas del campo, oyó el triste quejido de una grulla en el arrozado vecino, y se acercó para ver lo que ocurría. ¡Caramba! Parece que no puede volar. Era una gran grulla que estaba forneceando para escaparse de la trampa en la que había caído. El anciano se acercó enseguida para desenredar el lazo que apresaba la pata del pobre animal. ¡Pobrecito! Debe haberle hecho mucho daño. Con mucho cuidado la sacó de la trampa y le curó la herida en la zanca, en la pierrecita, en la matita, vendándosela con un pañuelo. La grulla no tardó en recuperar sus fuerzas. A ver, prueba ahora si puedes volar. La grulla empezó a volar muy contenta, dando vueltas alrededor hasta desaparecer en el firmamento, en el cielo azul. El abuelo se sintió satisfecho por haber realizado una buena anciana. Una buena solución para aquel animalito. Al volver a casa, se lo contó a su esposa, que al tener también muy buen corazón, sonrió diciendo ¡Has hecho bien en soltarla! Es bueno no hacer sufrir a los animales. Después de cenar, la casa estaba en calma. Mientras la abuela lavaba los cacharros en la cocina, selló a alguien llamar a la puerta. ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién será tan tarde? Susurró el abuelo. Levantándose y abriéndose y claramente la puerta. Dijo, afuera había una bonita niña desconocida. La niña dijo, vengo de un lugar lejano y como está nevando mucho y se me han roto los zapatos de paja, no puedo seguir andando. Por favor, déjame pasar esta noche con ustedes. ¡Claro que puedes quedarte! ¡Faltaría más! Entre te calentarás con el fuego del fogón. Dijeron los ancianos, amable ven. El abuelo se apresuró a añadir leña en la chimenea para que se reanimara y después empezó a sucirle los zapatos con paja de arroz. La abuela, por su parte, estaba atareada haciendo una sopita caliente. Hacía muchísimo frío. La niña no sabía cómo agradecerle tanta bondad. Huérfara de padre y madre de su tierna infancia, nadie la había animado tan bien como en aquella ocasión. Al día siguiente, como todavía no paraba de nevar, los abuelos le opusieron que se quedara a vivir por noche y que la tratarían como a su propia hija. La niña aceptó de buen grado. Aquel día, hacia la madrugada, la chica se levantó y se dirigió de juntilla a la cocina para preparar el desayuno. Pero no quedaba ni un grano de arroz, ni pizca de pasta, ni soja, ni nada por hacer una sopita. Bueno, ¿qué se puede hacer? Yo que pensaba hacer un poco de ayuda para estos cariñosos, viejecitos, y ahora no puedo hacer nada. Recorrió la casa y vio que en una de las habitaciones había un telar lleno de polvo que debía usar la abuela cuando era joven. ¿Sabéis lo que es un telar? Es una máquina para hacer telas. ¿Ya sabéis, no? Ajá. Pensó que cuando se levantara el abuelo le pediría que lo engrasara y podría cooperar tejiendo un poco. Quería hacer un paño y una tela con los restos que habían quedado allí de lana. El anciano no tardó en limpiar y preparar el telar para que la niña pudiera utilizarlo. ¡Qué bien, abuelito! Voy a tejer tela para el kimono. ¿Sabéis lo que es un kimono? Es una prenda que usan los chinos, los japoneses. Sí. ¿Lo habéis visto, las flipas? Sí. Ah, eso es bien. Es el traje de los que luchan, de los... ¿Eh? El del judo. ¿Eh? El traje. El traje. El traje. El traje. Y cuando estaban acostados, se oía ruido de la máquina. lubriamos los japoneses y acol Cowranco. del nicho. Otro AF signo quiere que se despertaran a hacerla. que había tejido durante la noche. Tenga usted una pieza de tejido abuelo y no la venda por menos de 100 euros. ¿Sabéis lo que es un euro? ¿Qué es un euro? Una moneda para comprar cosas. ¡Oh, qué hermosa! Te la dijo el abuelito. Era un tejido precioso en una sola banca y brillante como el dibujo de unas grullas. Los dos se sorprendieron al verlo. Hasta ahora no había visto nada igual. Había hecho una tela tan bonita, tan blanca como la del pájaro que se había caído en la trampa. El abuelo fue a la ciudad y le dieron por la tela más de 100 euros. Se sorprendió de haberla vendido tan cara. Después compró arroz y pasta de soja para la niña y una peineta roja. ¿Sabéis lo que es una peineta? Sí, sí, sí. El dinero restante lo guardó con mucho cuidado dentro del cinturón del kimono. Aquella noche, verdaderamente fue una noche feliz. El abuelo bostezaba satisfecho y la abuela pudo preparar una buena cena. La niña se alegró de verles la cara de contento. Buenas noches, abonete. Que descansen bien. Yo todavía voy a trabajar un poco más. Pero tienen que prometerme que mientras estoy tejiendo, no se asomarán a mirarme. ¿Te lo prometemos? Respondieron sin darle importancia. Pero algo le despertó la curiosidad. ¿Cómo pueden tejer sin laza, sin hilo? ¿Vosotros creéis que se puede hacer una tela sin hilo? ¿No se puede hacer una tela sin hilo? ¿No se puede hacer una tela sin hilo? ¿No es la? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y no tiene hilo? ¿Ninguno? Bueno, pues ellos se preguntaban, eso es lo que nos preguntábamos nosotros. ¿Cómo se puede hacer una tela sin hilo? Pues en casa no la había, no tenían hilo en casa. Y no nos encargó y no la habían comprado. Tardó más tiempo en tejer la segunda tela. También le dieron al abuelo más dinero por ella y los comerciantes se disputaban entre ellos. Se le dieron al abuelo. Sin embargo, al cabo de tres o cuatro días, poco a poco la niña iba adelgazando y se veía incluso que se faltaba en sonreírles. Un día, al volver a la abuela de la ciudad, encontró en el suelo la peineta roja que le había regalado. Tan contenta que estuvo cuando se la compré y ahora ni se da cuenta de que la había perdido. ¿Qué le ocurriría a la niña? Pensó en la abuela. ¿Qué pensáis ustedes de que le ocurrió a la niña? No, estaba allí. La abuela también estaba preocupada al ver que muy, por muy suculenta que fuera la comida, enseguida colocaba los palillos encima de la mesa diciendo que ya era suficiente. Hoy no quiero, hoy quiero tejer la última tela para ustedes, pero recuerden que me prometieron no mirar. Los dos vejetes no sabían cómo prohibirle que tejieran, pero no podían conciliar el sueño pendiente del ruido de este lado. Y la abuela dijo, parece que el ruido se debiliza. Antes la niña tejía con más fuerza y ya no se oye. Abuelo, ve a ver lo que ocurre. El abuelo se levantó y el estudiante dijo, se lo prometimos, pero no por una sola vez y la miraremos por la mirilla de la puerta. Se dirigió a la habitación y le se mojó con cuidado. Ah, ah, ¿dónde está la niña? Su sorpresa fue sin límite. La que estaba conciéndose del cuerpo sus plumas, una a una y escogiendo las mejores, había tenido todas aquellas preciosas telas. Por esta causa la pobre Guya estaba delegada, casi desplumada, se le veían las carnecitas. El abuelo cerró la puerta de Pisa, pero ya era tarde. La Guya, al darse cuenta de que se había asomado el abuelo, se transformó otra vez en la niña y salió de la habitación. Adiós. Abuelito, yo soy la Guya que tuvo el honor de ser salvada por usted y para agradecerle aquel favor conseguí que el Dios de los animales me permitiera presentarse bajo la forma humana y así ayudarles a salir de la miseria que estaban pasando. Estaban pasando pobreza, ¿verdad? Eran pobres y la Guya les estaba ayudando. Pero como ya se ha descubierto mi verdadera figura, no puedo quedarme más con ustedes, les dijo con lágrimas en los ojos. No nos importa que sea una Guya, quédate a vivir con nosotros. Además, ha sido culpa mía, no debía de haberme asomado. No, no, no es culpa de nadie. De todas formas, ya no puedo hacer nada más por ustedes. Les agradezco mucho lo bien que me han tratado. Cuídense mucho. Adiós, le dijo la Guya. La niña otra vez transformándose en guya y cruciendo en el pico la peineta roja, levantó el vuelo tanto y más precioso que las mismas telas que le había tejido ella con sus plumas. La guya no volvió nunca más, pero gracias a las telas del abuelo y la abuela no volvieron a pasar más apuros y vivieron felices. ¿Qué hayas aprendido del cuento? ¿Qué hayas aprendido? La moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Pero por generosidad, ¿verdad? Porque lo que se dice es la generosidad que tenemos los demás, los que tenemos que tener no hace más. ¿Vosotros sois generosos o no? ¿Cómo? Porque la brulla se ve transformada en una niña para que los abuelos pudiesen que los seres humanos son capaces de agradecer las cosas y los animales transformándose en seres humanos nos agradecen lo que hacemos. Cuando veáis un pájaro, le tiráis una piedra. ¿Sí? No quiero decir los pájaros. Hay que cuidar a los animales. Porque los animales también nos cuidan a nosotros a través del medio ambiente, a través de la vida. ¿Eh? ¿Eh? ¿El león no? El león también, pero no hay que acercarse mucho. Bueno, y ahora voy a leer un trocito de una canción primaveral, ¿eh? Para terminar. ¿Veis? Si quiere, la cantamos luego todos. ¿Vale? La cantamos todos los huevos. Vira, dice. Salen los niños alegres de la escuela, poniéndole el aire tibio de abrir canciones tiernas. ¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calle, que alegría tiene el hondo silencio de la calle, un silencio hecho pedazos con risas de plata nueva! ¿Qué alegría tiene el hondo silencio de la calle, que alegría tiene el hondo silencio de la calle, un silencio hecho pedazos con risas de la calle, un silencio hecho pedazos con risas de la calle. ¡Con risas de plata nueva! ¡Con risas de plata nueva! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! lo que hay. Muchísimas gracias. ¿A vosotros? Bueno, es un día muy feliz para ellos. ¿Están contentos? ¡Sí! Eso es lo que se pretende. Y los maestros también, ¿no? ¡Sí! Por supuesto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!